Bueno gente, la distribución de dos Pokémon competitivos para Pokémon Espada y Escudo está al caer. La semana pasada se anunció que durante la emisión en directo del Campeonato Pokémon de Japón de este año 2020, que tendrá lugar este sábado 22 de agosto, se distribuiría un Gastrodon forma Mar Este basado en el Gastrodon del ganador del Campeonato Pokémon de 2019, el cual estará al nivel 50, estará equipado con un cinturón experto y tendrá un moveset competitivo. Y también se supone que tendrá buena naturaleza, buenos IVs y un EPSPRED competitivo. Todavía no se saben todos los detalles acerca de esta distribución, pero el día 22, o posiblemente un poco antes, ya lo sepamos todo. Además, ayer 17 de agosto, se anunció que durante las finales de VGC de la Players Cup, que también tendrán lugar este fin de semana, será distribuido un código para descargar un PORIGON2 competitivo hecho para espacio raro. Estará al nivel 50, estará equipado con un mineral evolutivo, tendrá la habilidad descarga, será de naturaleza grosera y tendrá los movimientos recuperación, espacio raro, rayo hielo y rayo. Este código será válido para canjearlo hasta el día 31. En fin, dos buenos Pokémon competitivos para combates dobles que nos vamos a llevar este fin de semana. Tocará disfrutar de los combates y descargar a los Pokémon rápido. Bueno, nada más que comentar en este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Ya sabéis, este fin de semana viene lo bueno. Gracias.